¡Suscríbete al canal! El largo periplo de Cabildo Abierto en busca de su reforma constitucional contra lo que ha denominado la usura y por una deuda justa, tuvo un hito clave este lunes cuando ese partido entregó en el Parlamento más de 322.000 firmas. Ese día, hablando en conferencia de prensa, el coordinador de la campaña, Enrique Montaño, destacó que se haya logrado el objetivo, pese a que Cabildo Abierto no contó con el respaldo de otras fuerzas políticas. Además, aseguró que sus dirigentes cabildantes ya revisaron en detalle las firmas presentadas para asegurarse de que en la Corte Electoral no haya un descarte significativo. Llevo 18 meses en su planificación y la puesta en la producción. Realmente, llegar a la firma hoy es una gran alegría para todos. Para todos. Porque solamente Cabildo fue contra el viento y marea presentando las firmas cuando creían que nosotros no íbamos a descansar. Con poca experiencia, un partido con cuatro años de historia, nos dimos la alegría de decir, bueno, vamos a llevar adelante este previsito donde todo el mundo pensaba que no teníamos experiencia y no lo íbamos a lograr. Recordemos que la recolección de firmas se lanzó en agosto de 2023, luego de que se frustraran varios intentos de Cabildo Abierto por sacar adelante una ley sobre reestructura de deudas de personas físicas. La primera meta era convocar el previsito para el próximo 27 de octubre, pero como la fecha límite no se había, en esa fecha no se había superado con suficiente holgura el mínimo de firmas requeridos, se resolvió entonces continuar con la recolección y apuntar a que la consulta popular se celebrará junto con las elecciones departamentales de mayo próximo, aunque resta ahora justamente la confirmación de la Corte Electoral. Recordemos, el texto que presentó Cabildo plantea, entre otras cosas, que corresponde al Parlamento determinar por ley el límite máximo de la tasa de interés a cobrar por las obligaciones por todo concepto. Esta ley, señala, deberá ser aprobada con una mayoría especial de dos tercios del total de componentes de cada una de las cámaras. Y mientras esa nueva ley no exista, la reforma constitucional fija el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. También estipula un mecanismo de pago para las deudas contraídas hasta el 18 de julio de 2023. La propuesta es resistida por los otros partidos del oficialismo, por el Frente Amplio y también por el sistema financiero, quienes entienden que provocaría una retracción en el mercado de créditos. Muy bien, bueno, a ver, empezamos por Cecilia. ¿Cómo viste este hito entonces de la presentación efectivamente de las firmas? Bueno, yo me fui a Montevideo justamente a hacer parte de esta entrega porque la verdad que trabajamos muchísimo a nivel país para conseguir las firmas. Creo que no es un tema de Cabildo, ¿sabés? Es un tema de la gente que está endeudada. Hoy hay más de un millón de personas en el planning y 700.000 personas consideradas deudores irrecuperables. Y la prueba de que esto es así es que el propio sistema financiero generó un programa durante estos meses, que vence ahora en noviembre, así que aprovechamos para que la gente se pueda enganchar, que se llama Soluciones Deuda, donde reconociendo el problema tremendo de endeudamiento por las altísimas tasas de interés que hay en nuestro país, generaron un sistema voluntario. Y si tú mirás, yo he tenido la posibilidad de acompañar a un montón de gente en esto, porque, a ver, además hay que hacerlo en la computadora, entonces tiene su proceso, y he podido acompañar a un montón de gente. Si mirás las quitas de tasas de interés que se hacen, son realmente importantes. Un montón de gente pudo reengancharse. O sea, vos reconoces, eso fue un punto importante, ¿no?, en este interés, porque, claro, entre que Cabildo Abierto lanzó la propuesta y ahora presentó las firmas, claro, en el medio surgió este mecanismo que es bastante importante, bastante significativo, ¿no? Es importante porque es un reconocimiento de que hay un problema real y un reconocimiento que hacen las propias financieras. O sea, si seguíamos con este volumen imparable de endeudamiento, en realidad dentro de poco le iban a quedar muy poco volumen de clientes, ¿no? Porque está todo el mundo, todo el mundo no, pero la mitad de la población activa, tremendamente complicada. O sea, una persona que ya está en el clearing para volver a sacar un crédito tiene que pagar muchísimos más intereses y así se sigue engordando una cuestión que está siendo insostenible, sobre todo para la gente que menos tiene. Porque la gente que tiene posibilidad de acceder a otro tipo de préstamos o a otro tipo de tasas de interés, no tiene este problema, quizás no lo entienda, quizás sea un problema alejado, pero sobre todo la gente que menos tiene o que vive en un salario chico. O acá, por ejemplo, que nosotros tenemos miles de personas que viven de la zafralidad, que es que cuando la zafralidad se corta y a veces se corta antes y la gente no puede pagar una cuota y ya se le junta con la otra y ya menos la puede pagar, porque si no pudo pagar una, menos va a poder pagar dos. Y así se vuelve esto en un círculo tremendamente complejo, que genera también problemas de salud mental, que genera de todo tipo de problemas. Nosotros hemos encontrado gente con familias donde tenían integrantes que se habían suicidado por el tema de las deudas y eso es un problema real. Entonces yo no creo que sea un problema de Cabildo. Cabildo lo que hizo fue lo que se prometió hacer. Cuando detecta el problema y cuando después se comprueba que el problema es tan grande que se comprobó en el Parlamento, porque fue en el Parlamento que salió este dato del millón de personas endeudadas y las 700.000 irrecuperables, ahí es donde todavía pone toda la carne en el asador y gasta de sus propios recursos. Cabildo es un partido que tiene cuatro años, como decía Montaño, perfectamente, pero además es un partido que no tiene el poderío económico que puede tener el Frente Amplio, el Partido Nacional, incluso el Partido Colorado, que se ve hoy en día con toda esta movilización que tiene, es un partido que no tiene recursos y gastó sus recursos trabajando un año en esta campaña. Y es para la gente, yo no lo tomaría como un tema de Cabildo, pero sí como, por supuesto, que fue el único partido que lo puso arriba de la mesa y creo que hoy hay una oportunidad, 322.928 firmas se presentaron. La Corte Electoral las va a revisar y vamos a tener también otra oportunidad y también una cuestión rara, que es que vamos a tener un plebiscito en mayo. Claro, eso va a ser un aspecto bien novedoso, ¿no? Cómo este plebiscito, entonces, se da junto con las elecciones municipales y departamentales. Pero, Cecilia, simplemente acoto a lo que decías, capaz que podés profundizar en el tema. Esto, respecto a lo que está planteado, esta solución que se ha planteado, la reforma que promueve Cabildo, la reforma constitucional que promueve Cabildo en este caso, lo que establecería como novedoso respecto a esta solución, este mecanismo de solución de deudas que establecieron los bancos y las financieras es el poner el límite a la tasa de interés máxima, ¿verdad? Que es lo que todavía queda. Sí, eso es así, pero además, esto que hacen las financieras es como un parchecito, pero que está bueno porque a un montón de gente la puede enganchar. O sea, hay mucha gente que tiene préstamos de menos de 100 mil pesos que se puede enganchar. Pero hay un montón de gente que no, que no se pudo enganchar en esto y que va a tener la posibilidad en el plebiscito. Pero eso soluciona un problema anterior. O sea, esto es referido casi, te diría yo, a la segunda parte de la reforma, que es el tema de la recuperación de los deudores, que es una parte. La otra parte, que bien decís, tiene que ver con el tope de las tasas de interés. Eso va, en realidad, en contra de lo que es la ley del año 2007 que generó el Frente Amplio, donde le quitan el techo a las tasas de interés. Entonces, eso sí, no se quiso legislar y ahora nosotros lo queremos incluir en la Constitución, que no era el primer mecanismo que hicimos, no era para nosotros lo mejor, lo mejor era una ley, pero bueno, ni el Frente Amplio, ni el Partido Colón, ni el Partido Nacional, la que hicieron acompañar, ni presentaron otras cuestiones alternativas para sacar a la gente del endeudamiento. Así que esta es la herramienta que tenemos hoy. ¿Los demás? A ver, ¿cómo vieron? Bueno, entre las firmas que presentaron está la mía, yo firmé. Hubiera preferido que saliera la ley... O acá, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Exactamente. Yo creo que es un problema serio y que esos son esos problemas que no están parados. Son una bola que va creciendo. Las cifras son evidentes. Hay cada vez más gente en el clearing, cada vez más gente adentro del clearing que es tachada de... y recuperable para el sistema. Y yo creo que poner este tema en debate es bueno, porque realmente los bancos en estos dos años fueron el sector que más plata ganó. Porcentaje más alto de utilidades. Y uno es que los bancos tienen su propia financiera, compraron empresas que estaban o fundaron empresas, y además hay una realidad. Digo, no admite... Uno podrá buscarle todo tipo de explicaciones, pero es una realidad entre lo que son. El crecimiento de los salarios promedio y jubilaciones. La inflación. Y lo que son las tasas de interés. Hay una diferencia tan abismal, tan abismal, que el mercado lo regula de esta manera, con esta solución que hicieron, ¿no? Cuando llega. Pero también es una solución que tiene un mensaje muy contradictorio. Cuánta gente puede decir, bueno, entonces yo también estoy muy ahogado, voy a esperar que ya va a venir otra solución. No, yo creo que el Estado tiene que intervenir, que es justo que haya límites a la usura, porque una tasa de las que se aplican son usura. Eso puede sanear una situación de un tercio de la población del Uruguay. Estamos hablando de un tercio. Y por lo tanto, no hablemos si son familia, ¿no? Y además es un mecanismo que es una rosca. Es decir, vos tenés deudas con esta financiera, hacés un préstamo en otra para pagar la venta, y vos vas escalando, y eso es lo que hace mucha gente. Y es cierto que ayuda a mover el comercio. El problema es que esos mecanismos o le ponés un límite o se enroscan en sí mismos hasta que explotan. Nosotros no tenemos un problema de sistema bancario, no tenemos garantía de todo tipo, pero cuando explotan, explotan. Porque si vos seguís creciendo y en un momento determinado se para la cadena de pagos de las tarjetas, de los créditos, etcétera, el impacto sobre toda la sociedad es impresionante. Entonces, no es solo por los deudores. Yo espero que el Frente Amplio, que ya corren rumores que lo va a discutir, yo creo que es un tema obligatorio. Para vos tiene que acompañarlo. Yo creo que... No estuvo de acuerdo hasta ahora, ¿no? No tengo duda. Por eso digo, yo creo que se está empezando a conversar. No me importa si nos conviene políticamente, si ayuda a Cabildo. Esas son otras cosas. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista político? Porque pienso, o sea, este tema como tal lo venimos analizando desde que Cabildo lo empezó a plantear, y en la mesa de los jueves en particular. Entonces, ahora está esta otra novedad, el hecho de que efectivamente se haya llegado a la cifra y que Cabildo haya logrado, ¿no? Al margen de los demás apoyos, haya conseguido esa cantidad de firmas. Yo comparto lo que dice Cecilia, de que esto va más allá de Cabildo. De hecho, yo creo que por eso juntan las firmas. Porque, de hecho, era un objetivo muy desafiante, pero era un partido muy nuevo, con poca experiencia de movilización de militancia, con proyecciones en las encuestas bastante exiguas. Creo que es un gran acierto de Cabildo este tema, que ha sido el acierto de Cabildo como partido. Ha apoyado. Que si Cabildo hubiera ido más por este camino, tendría más, probablemente, contraintuitivo, pero tendría más intención de votos que la que tiene. Si hubiera caminado este camino y no los caminos, otros caminos que caminó, que creo que en un país como el Uruguay le resultaron perjudiciales. Creo que, además, era un tema que, justamente, Cabildo puso sobre la mesa una cosa que era transversal de todos los partidos políticos, y es que los políticos no tienen este problema. Entonces, no importa a quién representan, no entendían, ni vivían, ni les golpeaban la cara. Entonces, Cabildo puso sobre la mesa una cosa que dijo, mirá, hay un montón de gente acá que está en la mala y nadie le está dando bolilla. Y no importa si vos sos frentista o colorado o blanco, nadie le está importando esto que está pasando. Creo que las pocas veces en las que la clase media se enfrenta a este problema es cuando la señora que la ayuda en la casa, porque esa expresión nos encanta usarla, está endeudada hasta la manija, porque esa es como la ventana que se le abre a mucha gente de la clase media para entender cómo funciona este fenómeno. Bueno, la señora que le cuida a los hijos o que le limpia la casa, porque son esas mujeres en general las que tienen enormes deudas con empresas de este tipo, con financieras. La mayor parte son intereses de esas deudas. Exactamente. Muchas veces para comprar los útiles de los hijos, muchas veces para hacer compras como muy cortitas, que después empiezan a crecer, a crecer fruto de esos intereses gigantescos. Creo que además también es como un primer... Creo que no existiría, y también el sistema político le tiene que reconocer a Cabildo y se lo debe a Cabildo, no existiría el programa de soluciones de deudas si Cabildo no hubiera puesto el tema sobre la mesa. Es clarísimo que no existiría, y es clarísimo que se podía hacer, y es clarísimo que el sistema financiero no lo hacía porque no tenía ganas, o porque no le hacía prioridad, o porque nadie le metía presión, pero es clarísimo que encontró un camino y una solución para un grupo pequeño de esa gente, pero lo encontró, y que si este tema no hubiera estado sobre la mesa, eso no hubiera aparecido. Me parece que es como muy relevante. Creo que debería ser el inicio de un camino, más allá del proyecto puntual, con el que uno puede tener algunas discrepancias. Yo de nuevo soy muy resistente a esta cosa de la constitución como un chicle al que le metemos todo. Pero creo sí que es un tema que hay que seguirlo poniendo sobre la mesa y que hay que seguirlo discutiendo. Hay cuestiones como, por ejemplo, que algunas de estas financieras se plantean como empresas sin fines de lucro y tienen una fundación que en realidad es un saloncito con cuatro cuadros horrendos colgados, que abren de cinco de la tarde a cinco y media, y por eso no pagan determinados impuestos o esquivan determinados controles, que deberíamos sentarnos a discutir si realmente esto es verdad, o sea, si de verdad se merecen ese tipo de tratamiento o es una mentira financiera, deberíamos sentarnos a discutir ya que nos encanta, por ejemplo, una cosa que Cabildo pide para otras áreas y me parece más importante pedirlo para esta es la regulación de la publicidad de estas cosas. Está llena de famosos que hacen publicidad de esto. Lleno. De tandas publicitarias que el 90% están dedicadas a esto. En un país, y esto es lo tercero que yo también agregaría, en un país donde la educación financiera brilla por su ausencia y donde hay gente con una debilidad y una vulnerabilidad tremenda viendo avisos de famosos a los que ama, admira, mira tratando de emular, diciéndole, esto es una ganga maravillosa cuando uno agarra, ni siquiera tiene que agarrar la calculadora, lo mira y se da cuenta que es una receta para darse contra la pared. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, episodios como este de la estafa de la RALTE, se da cuenta que en Uruguay si hay algo que no hay es educación financiera, si hay algo que necesitamos es sentarnos a darnos cuenta que tenemos que entender cosas que son las básicas, porque es como uno ve determinados episodios y dice, ¿cómo no se dieron cuenta? Y bueno, yo creo que tiene que ver con que hay un montón de gente en el Uruguay, alguna que no, que terminó la escuela, el liceo y tiene formación universitaria, que realmente tiene carencias enormes en formación financiera y en educación financiera. Entonces me parece que, nada, eso, que realmente ha sido un acierto de Cabildo y no deberían, digamos, el sistema político no debería soltar esa bandera, debería seguir más allá de este, de si va en la Constitución o no, si este es el proyecto o no. Bueno, ahí hay una discusión importante que es lo que están planteando quienes están en contra de la iniciativa que tiene que ver con qué consecuencias puede traer esta forma de solución, ¿no? Si esto no retraerá el crédito y después se termina haciendo por la vía informal, ¿no? Mirá, prácticamente hago mía el 100% de las palabras de Ana Laura, prácticamente casi todas salvo la parte de la publicidad, porque hay, más allá que no me guste, soy medio que no le puedo prohibir a una persona hacer esa publicidad, no me gustaría limitarla. En el Uruguay está regulada la publicidad del alcohol, está regulada la publicidad de los cigarrillos, está regulada... No, yo digo de la persona... Pero más a eso, todo lo demás, comparto. No quiero entrar en el fondo del proyecto así, porque si no, no nos da tiempo ni para terminar, ni para empezar en realidad. Es un tema recontra importante, un tema clave en la sociedad. Yo por mi profesión, tengo acceso a muchos recibos de salarios de mucha gente, y cada vez que uno mira un recibo de salario... Tienen embargado la mitad del sueldo. Uno mira el fondo y creo que siempre estás viendo las cooperativas que andan en la vuelta, una o dos siempre hay, siempre está el adelanto del sueldo, siempre está presente en todos los recibos de salario. Es un tema que hay que atacar. Además, usted va a atacar capaz, y sí diría, es delimitar más, cuando habla uno de la... No me quiero ir al tema técnico, pero a la intangibilidad del salario, yo creo que tiene que ser mayor, no creo que sea el 30%, tiene que ser mayor, una persona puede estar tomando préstamos y que estén descontando el 70% del salario en préstamos. Creo que hay que limitarlo de ese punto de vista. Porque, más de ser que yo soy una persona que me considero liberal absolutamente, creo que uno tiene que ser libre para tomar definiciones, creo que también el Estado tiene que tener un rol de cuidar a sus ciudadanos para evitar que tomen acciones que son perjudiciales para ellos. Y ese rol pasa por, por ejemplo, poner un límite a lo que es todo el abuso en el sistema financiero. Creo que tiene que existir un cierto límite. A mí no me gusta la herramienta de, como decía la señora Laura, de tocar la Constitución y querer poner todo en la Constitución. No me gusta. No me gusta porque es una mala política legislativa, una mala política del país. No tránicamente no es política legislativa, pero es una mala política. Cualquier problema que hay, cambiemos la Constitución. Sin lugar a duda, esto es un gran acierto político de Cabildo. Cabildo lo pone, adentro de vuelta en el centro del espectro de la discusión política. Genera esta semana, vamos a hablar del tema en sí, es un gran acierto poner el tema arriba de la mesa, y el tema en sí políticamente es un gran acierto de Cabildo presentarlo a dos semanas de elección para que su nombre de vuelta salga en la opinión pública a hablar, que se mencione más a Cabildo abierto. Creo que hay dos interpretaciones distintas, la del tema de fondo y también el tema político. Se elige un momento interesante para presentar la firma, ¿no? No sé si había un límite con respecto a la... Sí, tiene que ser, ¿no? Antes de... Seis meses antes. Ahora, ¿cómo estás? Es el límite constitucional. No, no, está dando el límite cuando era el límite, exacto. Hasta qué... No sé si fue que lo llegaron ahora. Capaz de Cabildo llegó hace un mes. Capaz de Cabildo llegó hace un mes a la firma, no tengo ni idea, y resolvieron presentarlo ahora. No, está bien, pero debía ser... Estrategias. Sí, por eso. Que está bien. El tema es reimportante. Es un problema que tiene este país, sin lugar a duda, está de vuelta. No me gusta reformar la Constitución por todo. Esa es una realidad. Sí, sí, pero claro, pero intentaron con una ley. Y bueno, pero a ver, también hay una realidad que yo voy a aspectos formales que también te digo. Modificar esto también genera... Que se puede generar, si yo pongo un límite, un tope... Eso es una parte. A una parte, un tope, como se pone en la Constitución, del 30%, tasa efectiva anual en pesos, en unidades indexadas, que para mí es un disparate, pero está bien ese monto, porque hoy en día se pagan mucho más, también puede generar que pululen cuando la gente no puede acceder al sistema financiero, que es lo que pasa hoy en día también, la gente entra al sistema financiero informal, ¿no? A los famosos colombianos. Lo que vos decís, y yo no tengo posición tomada sobre ese tema, lo que yo planteo a esto cuando me hacen ese argumento es preguntarme lo siguiente, las 700.000 personas que están en el clínico como incobrables no están en el sistema informal de prensa. Esa misma gente cuando se cae del sistema formal y termina... No, pero hay varios temas de los intereses que son... El interés compuesto, el famoso interés compuesto que lo que hace es interés sobre el interés, es una demencia. Una persona agarra un préstamo de 5.000 pesos y a los 5 años está debiendo 35.000 pesos con el 5.000... Y parate. Ahora, también te digo una cosa, las deudas del Estado son así. Bueno, eso es fantástico, otro tema, ¿no? No te atrase con DGI, ¿eh? Porque te atrase con DGI... No agarres el DGI ni BPS ninguna de esas, ¿eh? Sí, claro. Porque no te avisan, además. No te avisan. Te cae un año después una deuda que era de 5.500 pesos que son 60.000 pesos. Cecilia quiere hablar y con ella terminamos porque estamos tarde. Dale. Sí, yo quería decir varias cosas. Que BPS, DGI, UTEN, TEL, todo eso, están incluidos en el plebiscito. Sí, sí. O sea, no queda nadie afuera. Es más, los gobiernos departamentales están incluidos en el plebiscito. Que también, creo que son los que menos intereses cobran, pero también cobran su buena tasa de interés. Hay gente que hoy está en el clenic porque quedó debiendo un contrato de celular que salió de garantía de un nieto, de un sobrino, lo que sea, y hoy está totalmente enterrada por eso que pasó hace seis años y ni se enteró. Quería decir otra cosa, que no nos asusten con eso de que se va a retraer el crédito porque hoy nadie entonces se asustaría que hay un mercado negro tremendo que es súper violento que existe ya prácticamente en todos los departamentos del país y que tiene que ver con la gente que no puede sacar en blanco los créditos porque ya está topeada con el crédito incobrable y no sé qué más y es gente recontra honesta que hoy está haciendo todos los días le golpean la puerta de la casa y muchas veces ejercen violencia sobre ellos porque hoy hay un gran mercado informal entonces que no nos asusten con que se puede retraer el crédito el crédito ya está retraído en nuestro país y el por qué ahora lo presenta Cabildo Cabildo lo quería presentar para votarlo en octubre lo que pasa es que no llegamos esa es la verdad y ahora hay que presentarlo antes de seis meses de la elección que viene entonces esas son las fechas que nosotros tenemos Pablo está calculando a ver si tenían sí tenían igual algo de margen unos días más sí seguramente que sí y seguramente que la corte electoral también tiene sus plazos para hacer los análisis pero está bien lo que hizo pero decirle a ver no nos vamos a rasgar de fantasma no vamos a pisar la sábana si esto fue un tema electoral está bien hecho no pero escúchame Pablo es un tema electoral es un tema electoral porque Cabildo lo prometió en el 2019 intentó cuatro años que los blancos votaran a favor de la reestructura de deudas y el día que entró a la Cámara de Senadores con la aprobación unánime de la comisión Penedés dijo que tenían que volver a analizarlo y lo sacó para atrás por eso hoy se presenta pero vean que yo no lo estoy cuestionando que lo presenten ahora el plazo que lo veía hasta el 7 de noviembre que tenía paso a presentarlo porque las elecciones son el 7 de mayo ¿no? ¿cuándo son? sí por ahí los primeros días de mayo no recuerdo el día exacto pero ahora lo buscamos el 8 el 8 el 8 sí a mí me hubiera gustado que también estuviera el previsito sobre el ingreso de los funcionarios públicos y eso es culpa de una parte del Frente Amplio Cecilia Guiluz Ana Laura Pérez Pablo Díaz Esteban Valenti gracias como siempre a los cuatro y nos reencontramos seguramente el próximo viernes jueves jueves nos vemos Pablo no Pablo puede venir otros días también ¿comodín? sí nos vemos no pero depende de la agenda muchas veces sí estamos acuados de la agenda tuya ya sé sí lo sé